¿Qué tal? La vuelta se acerca a un fin de semana muy importante, con dos etapas que marcarán la general. Antes, decimotercera jornada cedida en principio a los equipos con velocistas, la más larga, 204 kilómetros, con salida y llegada inédita partiendo de Belmez para finalizar en Villanueva de la Serena. Sin puertos, pero con calor desde salida se bajaban de la carrera Omar Fraile y Maximilian Sachman. La etapa cumplía con el guión previsto trío en fuga con presencia de los equipos invitados un agulense, Diego Rubio de Burgos BH y dos andaluces, Álvaro Cuadros, Granadino de Caja Rural RGA y Luis Ángel Maté, malagueño de Euskaltel Euskade. El pelotón les ataba en corto la diferencia, apenas superaba los dos minutos. Ese grupo se encargaba de mantener el ritmo en una jornada que se iba a animar a 60 de meta. Momento de abanicos, varios equipos imprimían velocidad delante, cortando el pelotón en diversos grupos entre los que perdían la cabeza, destacaba el colombiano Egan Bernal. No obstante, regresaba la calma, se reagrupaban y todos volvían al rebaño con hora y media de etapa todavía por delante. La fuga para Rubio, Cuadros y Maté, acababa a 28 del final, aquí lo tienen, cazados por el grupo con de Keunic en cabeza. Había mucha tranquilidad, nadie parecía dispuesto a moverse e incluso se llegaba al sprint intermedio de Don Benito sin pelea por los puntos. Fabio Jakobsen sumaba los puntos sin oposición alguna, asentando un mallot verde que tratará de defender hasta Santiago. El pelotón ganaba velocidad en los últimos 10 en una aproximación sin incidentes más que la habitual pelea entre los equipos de velocistas y los de la general. Sin embargo, el callejeo por Villanueva de la Serena iba a complicar ese final también en parte por el magnífico trabajo de de Keunic. El conjunto belga tomaba la cabeza, enfilando a la salida de cada rotonda. Se partía el grupo, se abrían huecos y algunos velocistas se dejaban todas sus opciones. Enfilaba Stibar, Van der Berge y Senes a la rueda un poco más atrás de verde, asomaba Jakobsen. Sin embargo, el líder sufría un pinchazo a kilómetro y medio cambiando por completo el paisaje de esa parte final. Trentin se había soldado a rueda, Dainese y Modolo trataban de contactar, pero el coche de los belgas daba orden de seguir trabajando para Senesal. Van der Berge tomaba la cabeza en la parte final, aparecía Alexander Krieger, pero el de Alpecin era alcanzado por Senesal y por Trentin. Se la jugaban desde lejos el sprint a dúo y victoria para el francés de de Keunic Quickstep. Final sin duda muy extraño en Villanueva de la Serena, pero resuelto como tantas veces con un triunfo para de Keunic. Van der Berge felicitaba a su compañero que apenas podía creer lo que había conseguido en esta etapa extremeña de la vuelta. La mejor victoria sin duda para Florian Senesal, hombre rápido pero habitual lanzador de los grandes velocistas del conjunto belga. Aquí lo ven, sprint muy largo pero en ningún momento perdía la cabeza ante el empuje del italiano Matteo Trentin. Resultados, Senesal, Trentin, Dainese, Mesgec, De Wulf, Allegaert, Einhorn, Soto, Rui Oliveira y Egan Bernal que picaba 5 segundos sobre el resto de los importantes de la general. Una general que no se mueve nada más que con ese pequeño bocado de Bernal. Eking mantiene el rojo con casi un minuto sobre Martán y 1'56 sobre un Roglic que sabe que mañana arranca una nueva vuelta. Mas, López, Haig, Bernal, Yates, Kuss y Grossharner. La carrera vivirá este sábado su gran etapa extremeña, final inédito en el Pico Villuercas, una subida larga que llegará después de una segunda mitad de etapa muy quebrada, afrontando un primer paso de apenas 3 kilómetros con rampas superiores al 15%. Sin duda uno de los descubrimientos de esta edición, veremos qué papel juega en el desenlace de la carrera. Hasta mañana.